¡Hola! ¿Qué tal majonis? Bienvenidos al Heroes of the Storm Soy Oli, para todos los que no me conocéis Y vamos a dar un pequeño repaso a este parche que han puesto Que acaban de poner el 25 de julio del 2018 Porque han cambiado algunas cosas y vamos a mirar a ver cómo ha ido Tenemos aquí la navegación rápida, héroes, corrección de errores Vamos a ir a los héroes, al ARAC Le han aumentado el daño de los ataques básicos en 10, de 140 a 150 Sin más, tampoco un cambio muy sustancial Fénix le ha reducido el daño de los ataques básicos en 3, de 86 a 83 Y en los talentos a nivel 1, Sinergia de Arsenal Le han reducido la bonificación de daño de 175 a 150% También han mejorado la ofensiva móvil La bonificación del daño de un 30 a un 35% Ya sabéis, de atacar y mover, o sea, estar parado Moverse, atacar, moverse, atacar, a eso me refiero Un 5% más de daño En ese talento yo lo usaba, así que me parece bien Estupendo Genji, por otro lado, habilidades, corte veloz Le han reducido el periodo de reinicio de su E Cuando mata, tiene 2 segundos para matar A un objetivo al que haya dado Tenía 2 segundos A un objetivo al que hubiese dado con la E Ahora son solo un segundo y medio Y se ha reducido el daño de esta habilidad de la E En 10, de 215 a 205 Y a nivel 20 También le han reducido el periodo de reinicio Al matar con la mejora del acero del dios dragón Del ulti de la espada De 2 segundos a 1,5 Así que habrá que ser más rápido con Genji Para aprovechar los resets Hanzo, por otro lado Le ha aumentado el daño de los ataques básicos De 173 a 188 15 más de daño No está nada mal Es bastante En su E Le han reducido el radio de revelación De 10 a 7 Le hacen más pequeñita Y el tiempo de duración de 8 a 5 segundos Así que la E Menos efectiva De Hanzo Verá menos Durará menos lo que ve Agilidad innata En su pasiva Le ha aumentado el tiempo de reutilización 5 segundos Le quitan movilidad Y como talentos A nivel 20 Agilidad perfecta También le han aumentado La reducción De tiempo de reutilización De 5 a 10 segundos Supongo que para compensar El tema de La Pasiva De aumentarle el tiempo de reutilización De hecho no para compensar Si no Le han aumentado No Le han aumentado el tiempo de reutilización Si es para compensar un poco De base Tendrá menos movilidad Pero con agilidad perfecta Lo Paliamos De todas formas Agilidad perfecta Al menos por mi parte No era un talento Que elegí a nivel 20 Kaelzas En su culo Le han aumentado el daño En 25 Pasa de 320 A 345 Más daño para Kaelzas Y le han aumentado también El daño de la explosión De la bomba viva En 15 Un poquito Un pequeño bufeo Un pequeño buff Para Kaelzas En cuanto a daño Reynor Este se veía venir Habilidades Asaltante de Reynor Le han reducido El daño de arma De 24 A 21 Es su El atropos Lo que le persigue La navecita Hace un poquito menos de daño Por ataque A nivel 1 As en la manga Le han reducido el daño De un 30 A un 20% As en la manga Juraría que es el daño A objetivos Están ralentizados De base Es un 10% Un 33% De nerfeo Porque pasa del 30 Al 20 Es un tercio Lo que le quitan A nivel 4 En armadura De Begemoth Le han reducido La obtención De salud Básica De 250 A 200 Es la misión Que te va dando salud A medida que Quedas con tu Con Con ¿Cómo se llama? Con darle caña Creo que se llama A héroes Te va dando salud Pero de base Te va dando 250 Y ahora solo te da 200 Combate o huida Sube También en nivel 4 Se ha reducido La reducción De la armadura De 4 a 3 segundos Un segundito menos Es un 0 El 25% En realidad Parece un segundo Parece poco Y 250 De salud De 250 Parece poco Pero es un 20% En uno de los casos Y un 25% De nerfeo En el otro Es bastante Nivel 7 Compuesto Inestable Se ha reducido La duración De la ralentización De 3 a 2,55 segundos Cuando nos ponemos El talento este De ralentizar Cuando Cada cuarto ataque Cuando nos salta La de Ya sabéis A darle caña Creo que se llama Es que Como no Antes Tracer Ya sabéis A que me refiero Veamos Tracer Le han reducido El daño De los ataques Básicos Un poquito más Ya venía Nerfeos Tracer Un punto menos En daño De ataque Básico Y pico cuántico La bomba Que hace daño Por porcentaje De vida Le han reducido De un 8 A un 7% De la salud Máxima Del objetivo Que hacía Como daño Adicional Especialistas Azmodan También lo cambian A reino Como hemos visto Han nerfeado Pero Azmodan No es un nerfeo Porque le aumentan Cosas Le bajan Cosas No sabría deciros En habilidades La Q Le ha aumentado El daño De base A la Q De 164 192 Es bastante Pero han reducido La progresión De daño De un 4 A un 3% Imagino que esto Le quita daño A la larga Pero al principio Tiene más daño Es decir Escala menos Pero tiene más presencia Al principio Invocar Guerrero demoníaco Su W Le aumenta el daño Al guerrero demoníaco En 2 De 28 a 30 Le aumenta el daño Verídico De 6 a 8 Y le aumenta la salud De 390 a 435 Más presencia Para los demonios Invocados De nuestro W Todo arderá Nuestra E Esto hay que tener en cuenta Que son las habilidades De base Lo que están cambiando aquí Se han reducido El tiempo de reutilización De 8 a 6 segundos Le quitan reducción Le quitan reutilización A nuestra E Al lasercito Le aumentan el coste De mana De 30 a 40 Le reducen el daño Periódico De 34 a 30 Pero aumentan El daño final De 272 a 320 Yo juraría Que esto es Bufear la E Aunque ligeramente Sobre todo Por el tema De reducción De cooldown Que le aumentan El mana Lo que Implica Que nos quedaremos Sin mana Más rápido Sobre todo Si spameamos La E Teniente demoníaco Nuestra D Aumenta el daño De ataque De 27 a 41 Es un montón Y le aumentan La vida De 548 A 593 Es también Bastante No tanto Como el aumento De daño El aumento De daño Es muy bestia Nuestra R La invasión Demoníaca Se aumenta La duración De los Bichejos Y de los Mostrejos Estos De 8 a 10 Segundos Bueno No está mal Aún así Duran poco Antes eran Infinitos Y aumentan El daño De la explosión Final De 65 a 97,5 Esto si que es Un aumento Bastante grande 97,5 De daño Son casi 100 De daño Por bicho Juraría que sacamos 12 Si no me equivoco Muchos bichos O sea Un aumento Considerable Cuando explotan Cuando se mueren Aumentan también El alcance Del arma De los ataques Del radio De ataque La longitud A la que llega El rango De los bichejos De 0,75 A 1 Que es un poquito Bueno Llegan un poco Más lejos Talentos A nivel 1 Como veis Azmodal Lo ha tocado muchísimo La cólera La Q Le ha reducido El periodo De daño Adicional De 4 a 3 segundos Para nuestro talento A nivel 1 Es poquito Bueno No Lo ha reducido De 4 a 3 segundos Le quitan un 25% Aquí ¿Quieres que no? Si Aquí es un nerfeo Curioso A nivel 4 Armadura de fragua Del infierno Para nuestra W Y nuestra Q Para las invocaciones Han reducido La bonificación De armadura De 35 A 30 Y nacido Para la batalla Se ha aumentado La reducción De tiempo De reutilización De invocar Guerrero demoníaco De 0,75 A 0,75 Por autoataque Si no me equivoco Y se ha aumentado La reducción De tiempo De reutilización También De teniente demoníaco De nuestra D De un segundo A uno y medio Esto es bastante Eso significa Que nos podemos sacar Bastante más a menudo Si pegamos ataques básicos Jugaría que es el talento De los ataques básicos Nacido para la batalla Sí, creo que sí Nivel 7 El arte del caos La Q Nueva funcionalidad Golpeará a dos héroes O más Con nuestra Q Restaurará 30 de maná Y generará 4 de aniquilación Jugaría que esto ya estaba Pero a nivel 7 Era este talento Bueno, le dan una nueva funcionalidad Al arte del caos Nivel 13 Vanguardia brutal También para nuestras invocaciones Han añadido la funcionalidad De Que la bonificación De la salud Se aplique a los tenientes demoníacos Además de los guerreros demoníacos Y cadena de mando Para nuestra D Han añadido la funcionalidad De reducir también El tiempo de reutilización De fulminación demoníaca De los tenientes demoníacos En 2 segundos A nivel 16 Falla de infierno Del infierno Se aumenta la duración De la bonificación De daño De los guerreros demoníacos De 4 A 6 segundos Le da 2 segunditos más Es un buff Bastante curioso Es mucho tiempo 6 segundos Cuando terminamos De castear nuestra E Con este talento Juraría que es A nivel 20 Orgullo Aumenta la bonificación De daño De nuestra Q De 100 A 125 Imagino Que aquí Quieren compensar El La bajada De progresión El nerfeo Que le han pegado A la progresión De la Q Que le han bajado Un 4% de daño Por nivel A un 3% Con esto Lo compensarían Del todo Es bastante daño 125 Hay que recordar Que para que Este orgullo Activo Para que le podamos Sacar el rendimiento Tenemos que tener 400 de aniquilación Que no es poco Murky Tocan a murky Nivel 13 Acuario Nueva funcionalidad Es Juraría La El talento Que te da Armadura Anti-ataques Y ahora aparte Te sana un 25% De todo el daño Que inflige Con ataques básicos Y habilidades básicas Juraría que es esa Vamos a verificar Para que no esté Tan paralizado De situaciones Aunque tienes Vale Si es esa Así que Un pequeño buff Para murky A mucha gente La verdad feliz Sargento martillo Cañón devastador La R Nuestro ulti Ya no inflige Daño a estructuras enemigas Esto quita El hecho de que Orbital Fuese tan peligroso En late game En partidas largas Ahora El cañonazo No hace daño a estructuras Eso Quiero es que no es una cerrada Para jugadores de martillo Hay Hay más De Hay gente Jugadores De martillo Que usaban esta build Pensada Específicamente Bueno Una build Pensada específicamente Para ser Efectiva En cuanto a asedio En late game Con el cañón orbital Y esto ya no es viable Deckard Por otro lado Le han reducido La sanación A la poción Curativa Nuestra Q En 11 Bueno 230 219 Tampoco es tanto Pero Aquí es que no Se nota Porque tiramos pociones Constantemente Así que un nerfeo Interesante Por un lado Y a nivel 13 La mejora del rasgo La activación del rasgo Le han reducido el daño Que otorga A los aliados cercanos En 4 De 72 a 68 Y le han reducido La sanación De 106 a 100 Por golpe Un pequeño nerfeo Ya la habían nerfeado De antes Y además muchísimo Bendición ancestral Se ve que es algo Que les cuesta Equilibrar Malfurion Talento de nivel 1 Nuevo talento Tiene rejuvenecimiento Para la Q Malfurion obtiene 5 De salud por segundo Por cada recrecimiento Activo No está nada mal Le da un poco de sustain Sin necesidad De curarse a sí mismo Y a nivel 13 Bloque de hielo Lo han quitado Adiós al bloque de hielo Curioso Muy curioso La verdad No sé si es que buscan Quitarle a los supports Las invulnerabilidades O qué Pero todavía queda la feliz Y juraría que ya está Malfurion era de los pocos supports Que tenían todavía El bloque de hielo Se lo quitan Y presteza de naturaleza Nuestra Cuba Nivel 13 también Ya no está En el nivel 1 Está aquí En el nivel 13 Y se aumenta la velocidad De movimiento Por cada recrecimiento De un 4 a un 6% Así pues Quitan la velocidad De movimiento De los talentos De nivel 1 Nos ponen La obtención De salud Por cada recrecimiento Y le quitan El bloque de hielo Curioso Artanis Esto Esto me gusta Antes lo he mirado Y han bufeado Artanis Increíble Artanis Bueno, he bufeado Le han cambiado Unas cosas Yo diría que es un buff En grandes rasgos Habilidades Carga de cuchilla Nuestra Cuba Le quitan Un poquito El coste de manar Se lo reducen Mejor dicho De 55 a 50 Talentos A nivel 4 Sinergia Sionica Tiene una nueva Funcionalidad Al golpear A un héroe enemigo Con prisma de fase Le otorga 15 de armadura Artanis Durante 3 segundos Lo hace más resistente Nada mal Por otro lado La batería de escudos El rasgo Se ha aumentado La reducción De tiempo de reutilización De un 50 A un 100% Cuando tenemos Los escudos activos Con nuestros ataques básicos Esto es un buff Muy, muy Bestia Aunque no lo parezca Muy bestia Creedme Porque ya saltaban Bastante a menudo Y ahora Saltarán mucho más a menudo Esto hace Estos dos pequeños cambios Hacen Artanis Bastante más resistente Elijamos El talento Que elijamos Nivel 13 Y además Son los de nivel 4 Nivel 13 Favor templario Nuestra Cuba Le han puesto Una nueva funcionalidad Se reduce el coste De manada De carga de cuchillas Con cuchillas Perdón Un 50% Y cada vez que se activa Sobre carga de escudo Reduce el tiempo De reutilización De carga con cuchillas En 5 segundos Nada mal Para mejorar Aquí la build de Cus Que era No era muy atrayente En general Pues Puede ser viable Sobre todo Teniendo en cuenta Que podemos mejorar El ratio Con que nos salta Nos salta La sobrecarga de escudos También a nivel 13 Vórtice Graviton Le ha añadido Una funcionalidad Reduce el coste De prisma de fase Un 50% Golpear a un héroe Enemigo Con ataques básicos O carga con cuchillas Reduce el tiempo De reutilización De prisma de fase 1,25 segundos Le quitan coste A la E Y hacen que Por pegar a ataques básicos Que es algo que tenemos que hacer Con Artari Si o si Porque es lo que potencia Nuestra pasiva Reduzcamos además El tiempo Su tiempo De reutilización Valuarte de fase De fase Es el rasgo La han La han Modificado La funcionalidad A este talento Para el rasgo Mientras tenga escudos De sobrecarga De escudos Sartanis Obtiene 50 De armadura Antihabilidades Que esto Ya era Si juraría Pero Esta dura 2 segundos 3 espiras Sobrecarga De escudos Esto si Es un buff Muy importante Porque antes Solo tenías Armadura Antihabilidades Cuando tenías Los escudos Y ahora Aunque te rompan Los escudos Que duran poquito En general Durante 2 segundos Tendrás 50 armadura Antihabilidades Que es un montón Nivel 16 Nuevo talento Cuchillas De un templario Pasivo De forma Es un talento pasivo Aumenta la velocidad De los ataques básicos Un 30% Y los ataques básicos Ralentizan La velocidad de movimiento Enemiga Un 20% Durante 1,5 segundos De hecho Este es el talento Que estaba A nivel 20 Juraría Aunque no Daba un 20% De daño Daba un 30 Lo han bajado A nivel 16 Herida Sionica Han eliminado El talento De nuestra W Fuerza de voluntad Ya no está A nivel 20 Es este Le ha cambiado El nombre Y le ha cambiado Un poco El talento Pero era El que añadía Daño Y ralentizaba Ya no está A nivel 20 O si Nueva funcionalidad Lanzar habilidades Básica Reduce el tiempo De utilización De sobrecarga De escudos 5 segundos Ah vale No es este talento Forza de voluntad El que nos reducía El Más aún Por autoataque La sobrecarga De escudos Ya está A nivel 16 No era No es el El talento Del daño De nivel 20 Lo tenemos También a nivel 16 Así que muchas opciones En nivel 16 Ahora han puesto A nivel 16 Que teníamos Matatitanes Que era un Super talento Que además lo cambian Ahora los ataques básicos Ya Infrigen Un 0,5 De daño Adicional Dependiendo De la salud Máxima De nuestro objetivo Antes era solo Para ataques De cuchillas Gemelas Y le bajan El daño Por porcentaje De vida A las cuchillas Gemelas De un 2 Que era antes A un 1,5% Yo creo que es un bufeo Esto en general Porque Antes si llevabas Triple golpe Con Matatitanes Pues cuando Tirabas el triple golpe Hacías un montón de daño Sin embargo Tenía un Un cooldown Más o menos Elevado Y ahora Con los ataques básicos Ya al tener Matatitanes Estaremos haciendo Bastante más daño Así que a nivel 16 Nos ponen todos los talentos Interesantes Ya sea el Aumentar el daño Y la ralentización Como el de reducir La La activación De los escudos Y matatitanes No se muy bien Porque han puesto Estos 3 talentos Que yo considero Los mejores A nivel 16 Veamos a nivel 20 Que le han hecho Algo lo habrán puesto Porque a nivel 20 En teoría Son los mejores talentos Hojas del nexo Se han eliminado Este si es el talento De daño Que lo han cambiado Le han cambiado el nombre Y lo han puesto a nivel 16 Objetivo purificado Le ha añadido La funcionalidad De aumentar la velocidad De haz purificador Un 15% La mejora del ulti Del láser Que cuando matas Salta otra vez Pues además ahora Tiene más velocidad De movimiento Carga de fanático Ya no está a nivel 16 Es decir Nos han puesto La carga de fanático A nivel 20 Y quemadura de plasma También nos la han puesto A nivel 20 Es lo de hacer daño Alrededor Cuando tenemos Los escudos activos No entiendo Por qué han cambiado Estos talentos Considero que Los que han puesto A nivel 16 Son más poderosos Que los de nivel 20 Y me parece curioso Vulcano Se ha aumentado El radio del héroe Lo han hecho más grande El radio del héroe Esto es el hitbox Si no me equivoco Así que Le acertaremos Con más cosas A Vulcano Imagino que era Demasiado pequeño Su hitbox Respecto al modelo Estimulantes A nivel 1 Neurales Ahora solo reduce Los tipos de reutilización De las habilidades básicas Se ve que reducían El tipo de reutilización De la habilidad heroica Y no lo sabía Cho Por otro lado Le han quitado El imparable Al talento De nivel 16 De carrera Impetuosa Ya no tiene imparable Cho Esto es una buena noticia Cuando nos enfrentamos A él Una mala noticia Cuando lo llevamos Y queremos ser imparables Diablo Un pequeño nerfeo A la ralentización Del láser Se ha reducido La ralentización Por pulso En un 1% De 5 a 4 Y se ha reducido La ralentización máxima De un 50 A un 40 Irel Bastantes cambios No tantos como Artanis Defensora candente Se ha aumentado El tiempo de reutilización De nuestra r De 100 A 120 segundos Le meten 20 segundos más De reutilización A nivel 1 Perspicacia de Marat Se ha reducido La sanación De 148 A 128 Esto si Es un nerfeillo A nivel 4 Mano de libertad Le ha reducido El tiempo de reutilización Para que se use más Imagino Además da Velocidad de movimiento Aparte de ser un Un cleanse Mano de libertad A nivel 7 Corcel divino Le han reducido La bonificación De velocidad de movimiento Del 80 Al 60% Nivel 16 Veredicto del templario Ahora también Inflige un 4% De la salud máxima De los seres enemigos Como daño Este es un talento De nuestra W Vale De nivel 16 Y con era sagrada Por otro lado Le han quitado La bonificación La reducida La bonificación De daño De 30 A 20% Después ya vendrían Correcciones de errores Tampoco hay nada Muy significativo Así pues Un parche Inesperado Por mi parte Y bastantes cambios Sobre todo Artanis Artanis Lo han mejorado bastante Un nerfeo Sustancial A Reynor Y unos cambios Curiosos Yo diría que hasta Lo han mejorado Pero han mejorado Cosas que no se usaban De hazmodal Laser y minions Laser y esbirrines Para darle Versatilidad En las builds Imagino Tenéis pequeños cambios Reynor A pesar de que tiene Pequeños cambios Le han quitado Daño a la R Le han bajado un poco El daño de talentos Que usaba más la gente Un pequeño buceo A caerzas Bueno Bastantes cambios Para ser un parche Así sorpresa Ni tan mal Sin más Espero Que os sirva un poco Y así Os ahorro La pereza De leer el parche Que a mi A veces me da Pues os lo leo yo Y ya está Que tengáis un buen día Tarde, noche Y nos vemos En el nexo Chao, chao Me podéis decir Darle likes Y cosas Por cierto Que se me olvida Siempre Si quieres Puedes darme a like Suscribirte Que es gratis O dejadme cualquier comentario Aquí abajo En general No suelo hacer Vídeos de parches Pero a lo mejor A partir de ahora Cada vez que me daré un parche Pues os lo leeré Y os daré un par de impresiones Sin más Ya veremos No lo sé A mi me gusta más Pues hacer gameplays Es más divertido Para que engañarnos Ahora sí Chao, chao